¡Hola mis amigos! ¿Cómo estamos? Amigos que se encuentran en la Unión Americana, quiero saludarlos con mucho cariño de parte de su compañero Sánchez Rentería, su gran amigo conocido hoy y siempre con la agrupación de sueños latinos de Junio Ramírez de Tlaxcalislahuaca, Guerrero, México estamos muy agradecidos con ustedes, amigos de esta cabina, les agradecemos por darnos la oportunidad de estar con ustedes compartiendo un poquito de experiencia que traemos en nuestros corazones, les vamos a dar los temas que vienen por ahí, en la primera, segunda y tercera grabación que hicimos, les deseamos lo mejor de lo mejor a los amigos de Tlaxcalislahuaca, Guerrero y todo el municipio de San Luis Acatlán, y este tema se llama Seguiré Cantando y dice... vamos muchachos, vamos saludamos todo el estado de Junio este es el el pueblo es pueblo el pueblo es pueblo De pueblo en pueblo yo vengo cantando, de pueblo en pueblo yo así seguiré. De pueblo en pueblo yo así seguiré. Alegrando a todo mi lindo estado, a todo el mundo y mi país también. Alegrando a todo mi lindo estado, a todo el mundo y mi país también. Venga Latino, de Junio Ramírez. Saluditos para el municipio de Palinatepec, para el municipio de Acatepec. Saludamos a toda la gente de la parte alta de la montaña. Ya se aproxima el 12 de diciembre, la noche buena y fin de año también. Este es mi ritmo alegre que yo traigo, si me permiten yo les cantaré. Este es mi ritmo alegre que yo traigo, si me permiten yo les cantaré. Saluditos a los amigos que se encuentran en Pascala del Oro, la familia de Junio Ramírez. Saluditos a los amigos que se encuentran en Pascala del Oro. De pueblo en pueblo yo vengo cantando, de pueblo en pueblo yo así seguiré. De pueblo en pueblo yo vengo cantando, de pueblo en pueblo yo así seguiré. Alegrando a todo mi lindo estado, a todo el mundo y mi país también. Alegrando a todo mi lindo estado, a todo el mundo y mi país también. Alegrando a todo mi lindo estado, a todo el mundo y se van a perder. ¡Pingta! Y va desde luego Y esa es la sabrosura Del sueño latino Un placer mis amigos Saluditos para todos mis amigos Que nos están escuchando por acá Pásenla bonito, que Dios me los bendiga A todos ustedes Hoy en esta hermosa tarde noche Aquí en San Luis Agatlan Gracias por ver el video